¡Suscríbete al canal! El tercer nivel, el museo, lo terminé con mucha edad la partida pasada, así que lo jugué de nuevo y quedamos con... ¿Con cuánta edad? No me acuerdo, pero creo que con menos de 30, si no me quedo con edad, así que vamos a darle a la torre. También desbloqueé habilidades de manera permanente, así que vamos bien... vamos bien para esta etapa, creo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El museo de Kuroki recibe una gran cantidad de fondos de Xin Feng. Este es un folleto que promociona la colaboración entre las dos entidades y la subasta que celebraron para recaudar dinero para la apertura del sitio. Ok. ¿Qué dice de nuestra amiga? Dice, junto con mi padre, Xin Feng era muy conocida y respetada entre los maestros del Kung Fu en la ciudad. Siempre era la primera en defender a los más desfavorecidos y tenía un gran sentido de la justicia. No sé por qué ahora no ha vuelto contra ellos, pero lo pagará caro. Se ha convertido en líder de una enorme y extremadamente poderosa corporación. Sigue ayudando a los desvalidos, con mejores medios, pero su repentina fortuna es muy sospechosa. No sé qué hueá le habrán robado al viejo culiado al inicio, hueón, que al hueón le dio poderes de planta, al otro culiado le dio poderes de fuego, la otra hueona se transformaba como en una Oni. Como que era una hueá que a todos les favoreció, hueón. No se puede ver más por acá. No. Dice, ascensor, necesito una tarjeta para usar este ascensor. Sí, sí. Bien. Y por acá. Bien, parece que no es necesario pelear con estos hueones, no te dicen nada. Vamos nomás, para qué vamos a gastar... Vamos nomás. Vamos. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, me va a matar Ya, era hoy ¿Qué pasa? 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 No hay nada por acá Ok, está plagado de hueón abajo Aquí no parece haber ni una buena No Ya, vamos a matar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, está plagado de hueón abajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada por acá, ¿qué pasa? No hay nada por acá, ¿qué pasa? Viene por acá, ¿qué pasa? No hay nada por acá, ¿qué pasa? No hay nada por acá, ¿qué pasa? Ya, ya está, ¿qué pasa? No hay nada por acá, 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 ¿qué pasa, ¿qué pasa? No hay nada por acá, ¿qué pasa? No hay nada por acá, ¿qué pasa? No hay nada por acá, ¿qué pasa, ¿qué pasa? Ah, pero güeyón. Pega duro ese concho de su madre, güey. Pega duro ese concho de su madre. 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 No, puta la hueá. No, puta la hueá. No, puta. No, puta la hueá. No, puta la hueá. No, puta la hueá. No, puta la hueá. Um... No, puta... 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 Ok Ay, reinició el contador de muerte Oh, que la cagué Eh, hubiese eligido Ya, bueno Nada que hacer No puedo desbloquearla Bueno, no puedo desbloquear Ni una wea Si gasté todo en la mierda Eh ¿Y hay aquí para dónde? Sale, pues weón No, weón, que weón Me tengo que tirar Ya, me voy a tirar a ver Que weón No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!